Las campañas de concientización y el cobro de un impuesto han logrado reducir drásticamente el consumo de bolsas plásticas en Colombia. Hablamos con estudiosos del tema sobre lo que se ha avanzado, pero también lo que falta en esta materia. Las medidas han funcionado. Hoy en Colombia hay un cambio de actitud en la ciudadanía que ahora busca alternativas al uso de bolsas plásticas, especialmente a la hora de hacer sus compras. Generalmente si traigo mi bolsita, varias que tengo para no comprarlas de plástico. Las que dan los almacenes de cadena, regularmente le dan a uno una bolsa, entonces uno utiliza más esa bolsa que las plásticas. Antes de la resolución 668 del año 2016 se calcula que un colombiano utilizaba en promedio entre 25 y 30 bolsas plásticas al mes. Ahora el consumo es mucho más responsable y la reducción es de entre 10 y 15 bolsas plásticas mensuales. Los expertos explican que pese a los avances, aún falta mucho por hacer en la conciencia ambiental de los colombianos. De pronto a nivel de tienda de barrio todavía el tema no se maneja, pero no nos podemos quedar ahí Andrea. El tema debe avanzar, el tema debe ser ahora pensar que no son los 20 pesos, el tema es dejar de utilizar este tipo de bolsas. Según la Cámara Colombiana de Plástico y datos de FENALCO, desde la entrada en vigencia del impuesto al consumo nacional de bolsas plásticas, se han reducido en 35% las toneladas mensuales procesadas, pasando de 5.500 a 3.500 toneladas de polietileno para la fabricación de bolsas plásticas. El reto no solamente es de las empresas que deben avanzar en nuevas tecnologías e innovaciones, sino también en el comportamiento de los consumidores. A pesar de todos los esfuerzos y avances en nuestro país, se siguen usando 2.714.000 bolsas plásticas cada día.